¡Atención! 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 Me gusté, oh, oh, desnúdese, ya quiero ver, por primera vez, eh, 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 eh. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¿Qué fue lo que me diste? De beber Yo solo tengo sed Pero de verte Que tarde tú me hiciste Comprender Es mejor nacer Que vivir sin tenerte Yo sé lo que se siente Cuando te dejan solo Y el mundo con su oro es suficiente Abrir de par en par mi corazón Por si abondió el amor Volvió a mi cuerpo Pero tan solo regresó el dolor Y me quedó su arco En carne y hueso En paro de hielo Se abondió el corazón Y fue mi salvación Esa salida Descubrir la receta De los antiguos médicos Que de ese medicina Hay el veneno Es que el grito de vino Y algo muy peligroso Dos osas de asaflón Clavadores que le den un tono Los puso muy volentos A baño de marín Los dos de por tres días Vamos a cantar Atención Que fue lo que me diste a beber Amor Que solo tengo sed de ti Si tanto te complace Verme sufrir Aquí están mis manos Que el grito de los hermanos Te lo vuelve a mí Atención Un paro de hielo Se abondió el corazón Y fue mi salvación Esa salida Descubrir la receta De los antiguos médicos Que de ese medicina Hay el veneno Descubrir la receta Y algo muy peligroso Dos osas de asaflón Que el grito de los hermanos Los puso muy volentos A baño de marín Los dos de por tres días Y casi me fue volviendo Que fue lo que me diste a beber Amor Que solo tengo sed de ti Si tanto te complace Verme sufrir Aquí están mis manos Pero vuelve a mí Que solo tengo sed de ti Si tanto te complace Verme sufrir Aquí están mis manos Pero vuelve a mí Si tanto te complace Verme sufrir Aquí están mis manos Te salen Si tanto te complace Un salen Un salen Un salen